Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina de nuevo. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas mixtas a mi estilo. Y los ingredientes son estos. Bueno, pues vamos a necesitar tortillas y pues las vamos a hacer a mano. Necesitamos entonces una seca. También necesitamos salchichas, repollo, que voy a utilizar este que ya está picado, pero pueden utilizar el otro y pues hay que picarlo, ¿verdad? Vamos a necesitar guacamole, que lo vamos a hacer con aguacate, cilantro. Pueden utilizar cebolla y también este jalapeño y por supuesto limón, ¿verdad? También lleva su ketchup y tengo aquí mayonesa también. Algunas personas pues le pueden echar también mostaza si así lo desean. Bueno, ya están listos para cocinar. Vamos a comenzar ahora. Bueno, ya están listos para cocinar. Vamos a comenzar ahora. Pero por supuesto, pues hay que lavarse siempre las manos, pues yo ya me las lavé. Ahora vamos a promover esto. Tenemos aquí ya calentando nuestro sartén o el recipiente que ustedes en sí vayan a utilizar, ¿verdad? Vamos a poner nuestro, esta es mi forma de hacerlo, ¿verdad? Le voy a echar un poquito de aceite. Nada más, es un poquito, nada más, tal vez como una cucharada, ¿verdad? Vamos a poner nuestro repollo, que ya este pues ya está prácticamente previamente ya picado, ¿verdad? Si lo pueden ver. No voy a hacerlo todo, así que voy a hacer nada más una parte, ¿verdad? Quiero que ustedes pues ahí lo puedan ver. Vamos a utilizar probablemente solamente la mitad. Este repollo pues tiene su, tiene su, su zanahoria. Vamos a echarle un poquito de sal. Pues sal y pimienta pues es al gusto, ¿verdad? Es al sabor que ustedes realmente pues le desean dar a sus comidas, ¿verdad? Vamos a echarle un poquito nada más. También a mí me gusta agregarle este tomillo y la gruero. Vamos a echarle dos. Y el tomillo pues ya lo tengo así como en polvito, ¿verdad? Entonces ya se lo agregamos. Bueno. Esto lo vamos a dejar cocinar. Lo vamos a revolver y lo vamos a dejar ahí a que se cocine por un ratito nada más. Solamente para que se zancoche y quede siempre crujiente, pero está un poquito cocinado, pero no mucho. Que se ponga aguado, ¿verdad? Que se ponga aguado, ¿verdad? Si lo pueden ver ahí, ¿verdad? Esto lo vamos a cocinar un poquito nada más. Solamente para que saque como su juguito. Entonces ya solamente se medio cocine, pero no que se ponga aguado, ¿verdad? Que quede como suavecito y pues que te agarre ya el sabor de la sal y de la pimienta también, ¿verdad? Si lo pueden ver. Ya esto es prácticamente está para mi gusto, ¿verdad? Si lo pueden ver, ya se mira un poquito ya de otro color. Ya se ve ya un poquito más, como más aguadito, ¿verdad? Ya no se mira así como muy entero en sí el repollo. Como muy duro, ¿verdad? Ya se siente suavecito y pues ya lo vamos a dejar así y lo vamos a dejar reposar en lo que hacemos pues nuestros otros ingredientes, ¿verdad? Bueno, ya esto, ya está listo, para dejarlo a un lado, vamos a parar la estufa y lo vamos a dejar ahí reposar un poquito. Bueno, aquí vamos a seguir. Pues vamos a utilizar nuestro aguacate para hacer nuestro guacamole, ¿verdad? Vamos a cortar nuestro limón. No sé si le voy a echar los dos, pero vamos a tenerlo pues ya listo, ¿verdad? Bueno, aquí tengo, si lo pueden ver allí, ¿verdad? Tengo aquí mi cilantro, entonces esto, si lo pueden ver, ¿verdad? Lo vamos a cortar pues finito, ¿verdad? O así como ustedes lo deseen pues hacer, ¿verdad? A el guacamole pueden echar también cebolla y también este jalapeño, si así lo desean, para que tenga así como un poquito de picocito, ¿verdad? Pero pues yo le voy a echar nada más el cilantro. Pues a la familia casi casi, que no les gusta mucho comer la cebolla también, ¿verdad? Y para que todos en sí lo puedan disfrutar. Bueno, siempre recuerden pues sus manos pues siempre tienen que estar siempre lavaditas. El aguacate también está lavado, así que vamos a dar su vuelta. Y pues ya tenemos ya nuestro aguacate. Vamos a mover esto por un momento para, por bien así, sacar nuestro aguacate, ¿verdad? Lo vamos a, vamos a sacar la semilla. Para que el aguacate no les, si lo van a dejar reposar, ¿verdad? Si lo van a guardar. Para que no se les ponga pues de otro color, se les ponga como cafecito o negro. Entonces, le dejan la semilla adentro, ¿verdad? Después de que ya hayan hecho el guacamole. Entonces aquí, con un tenedor, pues ya, pues encima chocamos nuestro aguacate. Si lo pueden ver ahí, ¿verdad? Bueno, lo vemos aquí. Entonces le vamos a echar nuestro limón y también pues el cilantro, ¿verdad? Como les digo, le pueden echar cebolla, si así lo desean. Vamos a echarle limón. El limón, la cantidad que ustedes deseen. Yo creo que le voy a echar un limón y lo voy a probar. Si está bien de sabor y de limón, pues así lo voy a dejar, ¿verdad? También vamos a necesitar un poquito de sal, que también es al gusto, ¿verdad? Es preferible que le echen un poquito, lo muevan, lo prueben y si ese es el sabor que ustedes están buscando, Entonces, pues ya lo dejan así, ¿verdad? Así lo pueden ver. Vamos a cambiar el tenedor por la cuchara para que sea más fácil en sí de moverlo, ¿verdad? El guacamole, pues es facilito de hacerlo. Si miren el color, está bien verdecito. Tengo yo aquí la semilla. Como yo esto lo voy a guardar, ¿verdad? Voy a utilizar una parte y la otra parte, pues la voy a guardar y la voy a tapar bien. Pues ya tenemos ya nuestro guacamole. Vamos a seguir con los demás ingredientes. Bueno, como pueden ver, yo aquí tengo un sartén que es así como con curvitas. Como para simular en sí que es como el grill, ¿verdad? Para que le quede el, como el, que le quede así como la forma del grill. Entonces, ustedes las salchichas las pueden poner en el grill a cocinarlas. En este caso, pues yo las voy a hacer en el sartén, pero lo pueden poner en el grill. O también pueden poner una olla, una olla con agua y entonces pues ya solamente lo cocinan, ¿verdad? Yo le puse un poquitito nada más de aceite, nada más solo pintadito, ¿verdad? Pues aquí vamos a poner nuestras salchichas, ¿verdad? Para que tenga así como la, la forma de, de nuestro grill, ¿verdad? Voy a poner nada más esas. Pues aquí, esto lo vamos a cocinar. En lo que esto se cocina, entonces vamos a empezar a hacer nuestras tortillas también. Las vamos a hacer a mano. Si, pues si ya las tienen ya hechas y las compran, pues, pues ya mucho mejor para ustedes, ¿verdad? Pero pues vamos a hacerlas a mano para que salgan mucho más deliciosas estas mixtas. Como pueden ver. Y aquí tenemos nuestras salchichas. Y vamos a dar la vuelta. Si pueden ver. Pues tiene su forma, ¿verdad? Como que, como que estuviera en el grill. Yo siento que se siente más rico cuando se hace de esta forma que se hace en el grill, ¿verdad? Más que cocinarlo en el agua. Pero pues, cada uno pues lo hace a su gusto, ¿verdad? Pero esta es una forma, siento yo que se siente como más delicioso. Por supuesto, pues este está en el sartén, pero en el grill con el sabor de, pues, del carbón y de la, del sabor del grill es súper diferente, ¿verdad? Después de aquí, esto lo vamos a guardar y lo vamos a reposar por un momento en lo que hacemos ya nuestras tortillas, ¿verdad? Ya la masa, pues, ya la tengo lista. Y pues ya vamos a disfrutar, pues, ya de esta delicia. Bueno, aquí ya tenemos ya nuestra masa. Y pues vamos a empezar, ¿verdad? Pues hacemos ya una bolita. Tenemos nuestra agua. Ya tenemos que chequear si esto está caliente. Y pues ya lo está, ¿verdad? Ya hacen esta forma. Entonces ya hacen su tortilla. Al tamaño que ustedes deseen. Si lo quieren más flaquitas, más gruesas, pues ya es a su estilo, ¿verdad? Vamos a poner una. Y aquí vamos a hacer nuestras tortillas, pues, hechas a mano, mucho más deliciosas así, ¿verdad? Saben que al hacer todo a mano, pues, sale mucho mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí. Y ya pronto vamos a armar nuestras mixtas, ¿sí? Lo ponemos aquí y aquí seguimos. Bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes ya súper listos. Aquí tenemos ya nuestro repollo, nuestro guacamole, las salchichas. Y, por supuesto, pues, ya tenemos aquí nuestras tortillas. Bueno, vamos a empezar a armar en sí nuestro, nuestras mixtas, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro plato. Le vamos a poner. Si lo pueden ver ahí, ¿verdad? Por supuesto, hay que siempre lavarse nuestras manitas, ¿verdad? Pues, esperen ver, están súper calientitas. Vamos a hacer dos. Ya se me hace agua la boca ya con esta hambre que ya yo ya tengo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestras tortillas. Entonces, a esto, le vamos a poner nuestro aguacate. La cantidad que ustedes, pues, deseen, ¿verdad? Entonces, le vamos a agregar nuestro aguacate. Como les digo, pues, la cantidad que ustedes, pues, más deseen, ¿verdad? No se les antoja, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a poner nuestra salchicha que vamos a cortarla. Si la pueden ver, ¿verdad? Vamos a cortarla, pues, a la mitad, ¿verdad? Entonces, pues, se la agregamos. Pueden agregarle las dos o solamente una, si así lo desean, ¿verdad? Un pedazo nada más. Para gusto los colores, como dicen, ¿verdad? Entonces, le agregamos. Pueden poner el repollo abajo y después, pues, ponen la salchicha por encima, ¿verdad? Pero, pues, ahí la forma que ustedes lo deseen, ¿verdad? Entonces, le echamos nuestro repollo por encima. Puede ser el repollo nada más sin la zanahoria, ¿verdad? Uy, miren eso, delicioso, ¿verdad? Ahora, pues, le vamos a echar ketchup. Pues, ketchup y mayonesa, pues, es al gusto, ¿verdad? Vamos a ver si podemos echarle nuestra mayonesa primero. Bueno, si lo pueden ver allí. Entonces, ahí la cantidad que ustedes, pues, deseen echarle, ¿verdad? También pueden echarle a la tortilla por abajo primero y después, pues, ya le echan en sí el aguacate, ¿verdad? Ahora, nuestra ketchup. Pues, la ketchup, pues, la cantidad que ustedes, pues, deseen. Bueno, si quieren echarle mostaza y les gusta la mostaza, pues, así es como es el deseo de ustedes, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestras mixtas súper, súper listas. Están súper deliciosas. Si les gusta el picante, pues, le pueden agregar también su chilito por encima, ¿verdad? Y yo ya tengo mi cafecito. Ya vamos a disfrutar esto en familia. Pues, espero que les haya gustado. Deseo que tengan un buen día y muchas bendiciones para todos. Hasta luego. Que lo disfruten. Que lo disfruten.